Avance del capítulo 2108, viernes, 7 de mayo, Figueras, dispuesto a encontrar a Annabelle. Amar es para siempre emite el viernes el último capítulo de la semana en el que Gorka y Maika despiertan tras pasar la noche juntos. El cura está dispuesto a dejarlo todo para estar con su gran amor. Los Gómez comienzan a hacer preguntas sobre Annabelle, Manolín y Pelayo se extrañan ante la inminente marcha de la chica. Marcelino y Manolita intentan disimular ante la familia, pero realmente con quien es difícil disimular es ante Figueras que comienza a hacer preguntas incómodas sobre el paradero de la chica, insinuando que se ha dado a la fuga y la policía podrá encontrarla sin problemas. Gorka sale temprano de la casa de Maika para evitar encuentros incómodos con Fabián o Virginia. La pareja intenta hablar sobre el futuro de su relación sin éxito. Todas las imágenes de los capítulos. Abel consigue que Muñoz León acepte volver a trabajar con Calongé. El capitán se lo comunica a Estefanía que tiene que meditar su decisión, aunque la mujer se muestra confusa ante Quintero, se queda en Madrid. Guillermo prefiere mantenerse en un segundo plano en el despacho. Un extraño paquete llega a nombre de Marcelino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!